¡Hola a todos! Soy Nick Webber, este es Amma K2 Deluxe Rebecky Designs y si te encanta Halloween igual que yo, este es tu pastel. Lo que vamos a hacer es decorar una galleta para que parezca nuestra tumba. Y lo que vamos a hacer es poner el line, lo tienes que pegar previamente. Si tú no sabes hacerlo, no te preocupes, puedes comprarlo con el producto Sharon Cake, ya viene todo listo para usar, solamente lo mezclas con agua y listo. Y en este caso, como yo no tengo instrumentos, lo que es las puntillas y todo eso para aplicarlo correctamente, no te preocupes. Esta es otra opción que puedes hacer, pones el amotinamiento del azúcar glas encima del icing y lo vas a esparcir hasta las puntas con un palito de madera. O hasta donde tú quieras delimitar el fondo de la tumba. Bueno, ya tenemos nuestra galleta y lo que tienes que hacer es dejar secar esta primer capa para que no se amontone lo que le vas a poner. Porque si lo pones cuando está todo fresco, nuestro fondo se va a mezclar. Entonces puedes hacer efectos si quieres darle efecto a la tumba desde un principio con diferentes de color de icing, puedes hacerlo. Si no, tienes que esperar a que seque la primer capa y después que se seca la superficie, vas a aplicar los detalles que estoy aplicando ahorita. Y este va a ser nuestro brazo de zombie. Lo único que tienes que hacer es hacerlo como te estoy enseñando aquí. Haces un rectángulo y con tu palito de madera vas a jalar hacia arriba simulando los dedos. También puedes poner algunos detalles exteriores, como yo le puse en el fondo algunas palabras y algunos detalles que le dan más efecto a la tumba. Ahora lo que vamos a hacer es pintar nuestro brazo de zombie y para eso solamente ocupe colores en agua o en gel. Lo puedes hacer de cualquier manera. Obviamente si el brazo es verde, ocupe colores más oscuros de verde y tonalidades cafés también. También ocupe como una parte como si fuera de sangre con magenta. Entonces puedes decorarlo como tú quieras, ya sea con colores en agua, en gel o también con matizadores. Recuerda que para pintar y poner los toques de matizadores y los colores que te estoy mencionando, tienes que esperar a que se seque completamente las capas porque si no lo único que vas a hacer es hacer hoyos y perforar lo que es el icing y se te va a mezclar todo y así no debe de ser. Entonces espera a que se seque todo completamente y después decorarlo. Ok, ahora podemos aplicar un poquito de brillo si te encantan también los brillos igual que yo. Que es Halloween sin algunos detalles de brillos y brillantina, de colores morados, verdes, naranjas. Bueno, pues Churn Key también los maneja, lo puedes conseguir con ellos y no de tu tienda preferencia. Simplemente lo que tienes que hacer es poner el pegamento con tu pincel en la parte donde quieres que se adhiera. Viertes un poco de tu brillantina comestible, recuerda. Y también con un pincel seco quitas el accidente una vez que se pega. Ahora viene una parte también divertida sobre el pastel. Previamente yo hice capas de pan de diferentes colores. Después escogí el color que tú quieras. Yo escogí un color verde limón. Verde neón, lo pinté con verde neón. ¿Qué pasa cuando tú pintas con colores neón? Pues tu pasta, tu masa te queda más brillante. Entonces si vas a hacer cosas como estas, procura ocupar colores neón. Porque te va a dar un color más intenso que los colores normales en gel no te puede dar. Bueno, yo solamente lo rellené con el buttercream y le puse chocoretas adentro como tú gustes. Lo voy a cubrir también con mi capa de buttercream. Para esto yo ocupo un secreto. Cuando ocupo y monto la primer capa, lo que tengo que hacer es esperar a que seque, lo meto a la heladera, a que se ponga firme y aplico la siguiente capa. Y así ocupo tres veces la misma capa de buttercream para que pueda tener una mejor consistencia y firmeza en la hora del aspecto que se vea. Pues esta es mi primer capa, recuerda hacer esto tres veces. Ahora vamos a aplicar una capa de chocolate. Si quieres que te quede así como un poquito grueso y un poquito burdo, no rebajes el chocolate. Si quieres que te quede más fluido el chocolate, lo que puedes hacer es agregar un poquito de manteca vegetal. Para que se te pueda hacer un poco más fluido y puedan dar esas gotas como suelen ser los dripping cakes. Ahora para darle un efecto más padre, lo que puedes hacer es hacer pequeños circulitos o pequeños espirales alrededor de todo el chocolate antes de que seque. Para que se vea como que es la tía removida y es lobo. Esperamos a que se seque completamente el chocolate, se enfríe y lo que vamos a hacer es introducir nuestra galleta de tumba. Entonces lo que vamos a hacer es con un cuchillo perforar a lo largo de donde puede caber bien exactamente la galleta. Y hacerlo un poquito profundo para que no se nos salga. Procura introducir la galleta con mucho cuidado y hacer bien el espacio y medir porque si no se te puede romper la galleta. Ahora con trozos de pan de chocolate oscuro vas a esparcir un poco enfrente y detrás de la tumba para que parezca la tierra. Y vamos a decorar también con puntos de color naranja para darle un plus a este cake, a este pastel. Procura esparcir diferente tamaño para que no se vea todo monótono. Y bueno, ¿por qué no darle un plus a este pastel con unos ojos de caramelo? Que a mí me encanta hacer ojos de isomal. Entonces esta es también otra opción, espero que te haya gustado, es súper sencillo y fácil de hacer. Yo soy Annie Cuevas de Amakecheluxer Baker Design. Recuerda que tengo un nuevo canal en YouTube y pues sígueme en todas mis redes sociales. Hasta la próxima, bye! ¡Suscríbete al canal!